Vamos a ir al diario de la ciudad de Mar del Plata, al diario La Capital, que lo tenemos por allí también, para compartir información de la costa atlántica, 011 15 30 56 1200, allí Whatsapp, mensajes de textos, bueno, todo para que vos te comuniques con nosotros. Dicen que está muy lindo también en la ciudad de Mar del Plata, así que, bueno, vamos a leerle los diarios, ¿qué les parece? Dale. Forí y el peronismo, si ganan, tendrán que aprender a hablar, una entrevista exclusiva con el canciller, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Jorge Forí, habló en exclusiva con el diario La Capital durante su visita a Mar del Plata, cuestionó la falta de diplomacia del peronismo y dijo, si ganan, primero tendrán que aprender a hablar. Además, defendió el rumbo de la política exterior de Mauricio Macri. Mirá qué chicanero el canciller, ¿no? Récord de caída de servicios en la ferroautomotora. Muchos locales bajaron sus persianas por el escaso movimiento. La estación ferromotora de Mar del Plata presenta un complejo escenario con grandes locales, con gran cantidad de locales vacíos, en algunos casos desde hace más de un año. El panorama tiene vinculación directa con la caída de los servicios de micros, que llegó a su nivel más bajo en los últimos 10 años que lleva allí la nueva terminal. Una desazón hay allí que preocupa y mucho a los comerciantes y, por supuesto, a la gente que alquilaba, que tenía un comercio, una salida laboral, y se encuentra con que la crisis hace que los locales que tenían cierren o que ni siquiera pretendan abrir uno. Restauración histórica. El parador Ariston volvería a su época de gloria. Un diagnóstico científico determinó que es viable la restauración de la obra ubicada en el barrio Playa Serena. Es el único legado del arquitecto Marcel Brewer en América Latina. Sus propietarios están decididos a revertir su estado de abandono. En un ratito vamos a hablar de Salta, porque allí Gustavo Saenz, el actual intendente de la capital provincial, derrotó al frente de todos en las PASO de Salta. El intendente ganó ayer las elecciones primarias a gobernador en la provincia de Salta con una ventaja importante sobre el frente de todos. Claro, es la gobernación. Hay que recordar que en las PASO a nivel nacional, Alberto Fernández le sacó 20 puntos de diferencia a Mauricio Macri en Salta. Elección, reitero, para presidente. Bueno, la interna se resolvió en el frente de todos a favor del diputado nacional kirchnerista Sergio Levy. Pero la PASO, el hombre que más votos sacó en las PASO de Salta para gobernador, insisto, es el actual intendente de la capital provincial, es Gustavo Saenz, que es de origen peronista, apoyado en este caso por Cambiemos. Boca afianzó su liderazgo, ganó con lo justo, pero afianzó justamente su posicionamiento en la Superliga, derrotó 1 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y es único líder. 3 puntos arriba de Argentinos y 4 de River, que le ganó 2 a 0 a Patronato. Hoy es lunes, viene Alejandro Pardini y le vamos a dejar a él justamente el deporte. Alvarado visita a Ferro en un duelo de dos que quieren salir del fondo. Son dos equipos que van complicados, Ferro por un lado, Alvarado por otro, quieren salir, despegarse del fondo de la tabla y hoy se enfrentan. Aquí en Caballito, estamos hablando de la primera nacional. Son los títulos del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata. Son los títulos del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata.